Es que yo por ti no doy ni un duro amor Aunque digas no se te ha hecho tarde No se te ha hecho tarde Sabes que eres un poquito insoportable Tan insoportable Mirarás siempre hacia atrás arrepentida Tú sabes que yo he dado todo, todo en balde En balde Y dice Aunque digas no se te ha hecho tarde Tú sabes que eres un poquito broder insoportable Mirarás siempre hacia atrás arrepentida Tú sabes que yo he dado todo, todo en balde Aunque digas no se te ha hecho tarde No se te ha hecho tarde Tú sabes que eres un poquito insoportable Tan insoportable Mirarás siempre hacia atrás arrepentida Tan arrepentida Tú sabes que yo he dado todo, todo en balde En balde En balde ¡Gracias!